La patronal y los sindicatos rubrican el acuerdo que permitirá la subida salarial de los trabajadores. Esta es la imagen, una foto de familia en la que no ha estado el gobierno por expreso deseo de la COE. Buenas tardes, también hoy les hablaremos de las terrazas COVID y veremos el estado en el que se encuentran en nuestra comunidad. El Ayuntamiento de Palencia ha sido el último en actuar en este sentido. Cristina Pastor. Los hosteleros de Palencia tendrán que retirar el centenar de terrazas COVID que instalaron durante la pandemia en diferentes espacios, la mayoría aparcamientos. El Pleno del Ayuntamiento ha rechazado aprobar la ordenanza que regularía su uso. Hace dos años que bajamos la velocidad y ahora conducimos por las calles de nuestras ciudades a menos revoluciones. La mayoría de los conductores respeta el límite de circular a 30 km por hora y la Dirección General de Tráfico confirma que han bajado los fallecidos por atropellos. Les hablaremos de la paridad electoral de los hombres y mujeres que se presentan a las elecciones en Castilla y León. El número de candidatos es muy superior al de candidatas en las capitales. Solo hay 32 en la comunidad. En cuanto al tiempo, esta mañana ya hemos notado que las temperaturas han bajado. La tendencia seguirá en esta línea en las próximas horas, Silvia. Sí, hoy las temperaturas máximas van a seguir bajando. Ayer nos quedábamos con 27 grados en Zamora, hoy nos quedaremos entre 22 y 23 con algunas precipitaciones débiles, muy débiles en el extremo norte y ambiente poco nuboso. Este mediodía ha comenzado Titirimundi, en Segovia. El habitual carrusel se ha sustituido en esta edición por una carnicería de peluches, ahí la ven, situada a los pies del acueducto. Por delante 300 funciones de compañías de todo el mundo y la intención de recuperar el movimiento de calle. Esta noche se celebra la primera función, pero esta mañana ya hemos tenido aperitivos. Alberto Guerrero. Aperitivos muy especiales, como decíamos, en esta carnicería de peluches que ha hecho las delicias de los más pequeños. Han tenido ocasión de elaborar cuartos traseros de ositos de peluche, helados de orejas de elefante o paté de Barbie Superstar. Una auténtica delicia para todos ellos que han disfrutado este primer espectáculo en una jornada inaugural que aún nos depara muchas sorpresas. Empresarios y sindicatos han aprobado elevar los sueldos en tres años hasta un 13%. En este acuerdo han negociado un incremento del 4% para 2023 y del 3% para 2024 y 2025. Hoy se ha producido la firma, pero Sara Ayuso hemos visto diferencias respecto a otras ocasiones. Sí, es que ningún representante del gobierno ni de ningún otro grupo político han sido invitados a la firma en un esfuerzo por despolitizar la negociación. También el escenario ha sido neutro y durante las últimas semanas han trabajado a destajo, incluso los fines de semana, para conseguir llegar a la firma de hoy antes de que comience la campaña electoral mañana a las 12 de la noche. La patronal ha sido clara, no se trata de vetar a nadie, pero tampoco de que nadie monopolice el éxito de este acuerdo que beneficia a todos y que es fruto del trabajo a dos bandas, de sindicatos y patronal. Nosotros no queremos monopolizar nada, pero que no monopolice nadie nada. Este es el éxito de todos y esta es una oferta a la sociedad. Y por tanto, esto es bueno para el gobierno, para la oposición, para los que piensen como nosotros, para los que no piensen como nosotros. Y esa es la oferta y el planteamiento que hacemos. Es creo que una de los, yo diría que la gran institución que existe en España para tratar de superar el gap que a veces existe entre lo que se legisla y lo que ocurre en la vida. El acuerdo, como han resaltado los sindicatos, se produce en un contexto excepcional de su vida permanente de la inflación. Nunca antes había ocurrido algo así. Y patronal y sindicatos se han felicitado por la confianza, la estabilidad y las inversiones que este acuerdo puede atraer para España. Yo creo que esa flexibilidad de la que dota este acuerdo es una herramienta necesaria para momentos complicados. Genera confianza interna y genera confianza externa. Y por tanto, creo que nos sitúa en unas condiciones inmejorables como país para poder atraer inversiones. Este acuerdo va más allá de una subida salarial. Introduce una batería de medidas que se adaptarán a la realidad de cada sector. Ante el absentismo laboral, se permitirá que las mutuas puedan realizar pruebas y tratamientos de rehabilitación. Se busca agilizar la asistencia de los trabajadores y reducir así la duración de las bajas. El texto también da la posibilidad de alargar los contratos temporales para convenios sectoriales y se creará un censo anual de personal fijo discontinuo en las empresas. En cuanto a la jornada laboral, se insta a adoptar fórmulas de flexibilidad horaria, de manera que sea preferente el cómputo total de horas anuales. Y los convenios garantizarán la desconexión digital de los trabajadores. No estarán obligados a contestar llamadas ni correos fuera de su jornada, a no ser que sea de extrema urgencia. En este sentido, se impulsarán programas para prevenir el estrés laboral. Para rejuvenecer plantillas, se potenciará la jubilación gradual y el contrato relevo, además de fomentar los planes de pensiones dentro de las empresas. Para pluses económicos, piden criterios objetivos y con perspectiva de género. Y para los contratos públicos, recoge una revisión de los precios para, por ejemplo, los de obras públicas o servicios de limpieza. Y mirando al futuro, contempla proteger los derechos de los trabajadores frente a la inteligencia artificial y el uso de algoritmos. Mientras tanto, los funcionarios de justicia han vuelto a salir hoy a la calle. Estas imágenes que van a ver a continuación pertenecen a Valladolid. Allí se han concentrado ante las puertas de la audiencia provincial. Piden a la ministra Pilar Llop que atienda sus reivindicaciones. Se consideran parte fundamental de la administración y por eso reclaman una organización más eficiente del sistema y una mejora en la retribución de sus funciones. Estamos aquí para gritar alto y claro que tenemos una ministra de justicia que es tremendamente clasista, que se ha reunido con los jueces en dos ocasiones y en dos ocasiones ya les ha puesto dinero. Y a los que están en el día de los juzgados se niega tan siquiera a sentarse con ellos en una mesa. Seguimos teniendo una ministra de justicia que debe estar todavía en la feria de abril porque no ha llamado a los legítimos representantes de los trabajadores. Por el mismo motivo han protestado en Soria con este ataúd. Los funcionarios han escenificado lo que consideran la muerte de la justicia y lo han hecho a las puertas de la audiencia provincial. Por cierto que esta tarde las siete asociaciones de jueces y fiscales retoman la negociación con el ministerio sobre su mejora salarial para evitar la huelga indefinida a partir de la semana que viene. CESIF, Comisiones Obreras y UGT se han concentrado esta mañana también a las puertas de los hospitales. La convocatoria se ha hecho de urgencia y en pleno proceso de negociación con la Consejería de Sanidad. Los sindicatos reclaman que se pongan fechas a las medidas acordadas el viernes y por las que accedieron a suspender el paro previsto para hoy. Sanidad ha mostrado su sorpresa por esta nueva movilización y asegura que se está cumpliendo con lo comprometido. Hay un parking allí muy grande y me puede afectar, pero yo me dedico al mundo comercial, pero prefiero que la gente pueda sobrevivir en esta ciudad que la comodidad de un coche. A mí me cuesta más aparcar, como a todos nos cuesta más aparcar, pero luego tenemos las terrazas en la calle, las podemos disfrutar todos palentinos. Como conductor, al final está complicado el aparcamiento. Es la opinión de la calle sobre un asunto que ha terminado por convertirse en polémico. Las terrazas COVID. Los ayuntamientos dieron todas las facilidades a los hosteleros durante la pandemia. Pero ahora las cosas cambian. En Palencia, el Pleno ha aprobado restablecer la situación anterior. Bares y restaurantes tendrán que retirar algunas de las estructuras que montaron. Cristina Pastor. Esta es una de las 100 terrazas COVID de Palencia que tendrá que desaparecer. El ayuntamiento permitió a los hosteleros instalarlas durante la pandemia para hacer frente a las pérdidas económicas motivadas por las restricciones. Ahora tendrán que quitarlas. Los grupos de la oposición en el consistorio, incluido el Partido Popular, socio del alcalde, han rechazado aprobar la nueva ordenanza que regularía su uso. Mario Simón, alcalde de Ciudadanos de Palencia, lamenta esta decisión y dice que va a perjudicar a la ciudad. No habrá ni rastro de terrazas COVID en Palencia. Los hosteleros deberán retirarlas sin excepciones. Gracias a esto hemos salido adelante durante mucho tiempo. Yo sí que la he aprovechado cada día 100%. Me va a dar mucha pena. Para Maya, la propietaria de un pequeño bar en un barrio de Valladolid, de la terraza es un balón de oxígeno. Ha pagado 800 euros por tener estas mesas en zona de aparcamiento. Se toman sus tapitas. Es muy enriquecedor, la verdad, el tener otro pequeño espacio. Hay 60 terrazas en aceras de las calles de Valladolid, la mitad que en plena pandemia. Negocios hosteleros que no tienen otra posibilidad de tener terraza en la calle si no es en zona de aparcamiento. Yo creo que es algo que tenemos que valorar. León, Ponferrada y Segovia aún no han actualizado la normativa y en Ávila los locales llevan años sin pagar tasas. Pese a las ventajas, muchos hosteleros han renunciado a servir aquí. Los clientes prefieren las terrazas de siempre. Una terraza de aparcamiento es una terraza complicada, depende de la zona. Los coches pasan muy cerca de ti. Cada ciudad pone sus condiciones. En Burgos pueden colocar ocho mesas en zona de aparcamiento y en Salamanca casi todas han desaparecido. En cualquiera de estas ciudades hay multitud de sitios donde tomarse un café en plena calle. Hoy se cumplen también dos años desde que se estableció un nuevo límite de velocidad en algunas vías urbanas. La intención era reducir la cifra de accidentes, sobre todo el número de atropellos mortales en el centro de las capitales. El número de muertos ha bajado más de un 20%. Ana Duarte. Los tiempos cambian y con ellos también las normas de conducción. Precisamente llevamos dos años circulando a 30 kilómetros por hora en nuestras ciudades. El cambio de conducción ya se ha incorporado en nuestra rutina y tiene buenos resultados. Según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico, se han reducido en un 23% los peatones fallecidos y la mayoría de los conductores respeta esta norma. Las señales recuerdan que no se puede superar los 30 kilómetros por hora. Tenemos nuevos agentes, nuevas formas de movilidad, patinetes, cada vez más bicicletas y tiene que haber una convivencia pacífica. Y para esta convivencia pacífica lo primero es reducir la velocidad en las ciudades. Los ciudadanos cada vez están más concienciados. Lo de 30, yo voy con mi marido y lo respetamos. O por lo menos lo intentan. Lo trato de cumplir casi siempre, nada más que pisas un mínimo ya estás en 40. Todos lo sabemos que pasamos casi todos de los 30. Y hay algunos que todavía no están del todo de acuerdo con la normativa. Una mierda, lo único que hace son atascos. He visto viejos que andan más deprisa que los coches. Influye por dónde circulemos y a qué hora lo hagamos. A primera hora de la mañana cuando se acude al trabajo o bien a los colegios o a primera hora, claro, vamos marcados en muchas ocasiones por un horario. Y entonces ahí muchas veces puede ser que los conductores conduzcan a mayor velocidad. La probabilidad de fallecer en atropellos a 50 kilómetros por hora es del 90%, mientras que a 30 kilómetros por hora es del 10%. Con esta medida se reduce hasta cinco veces el riesgo de atropello mortal. Estamos en el camino correcto y las medidas que se están tomando de pacificación del tráfico ayudan a que haya menos accidentes y que la gravedad de estos sean menores. Y ese sigue siendo el objetivo. Cero víctimas en nuestras carreteras. Renfe recupera el servicio en la línea de tren entre Soria y Madrid. Será a partir del próximo 11 de junio. Lleva cerrado por obras en las vías desde el mes de octubre. Hasta ahora los viajeros tenían que hacer una parte de ese trayecto en autobús. Andrea Altelarrea. Los trenes volverán a efectuar salida y llegada desde esta estación de Soria a partir del domingo 11 de junio, después de nueve meses de inactividad por obras de mejora en la infraestructura. Adifa había puesto como fecha a tope el 1 de junio, pero Renfe lo retrasa hasta el día 11 para garantizar la formación de sus maquinistas. Hasta ahora el servicio entre Soria y Madrid se había realizado con un combinado entre autobús y tren. Entramos en la época de las promesas electorales, unos compromisos que después se pueden evaluar con los datos del Ministerio de Hacienda, como en qué han invertido el dinero los ayuntamientos esta legislatura. Analizando los de Castilla y León, en los últimos cuatro años, el de Segovia es el que tiene un mayor gasto por habitante en seguridad y movilidad y también bienestar comunitario, con 175 y 232 euros. El de Soria es el que más ha destinado a vivienda y urbanismo y a medio ambiente, con 163 y 56 euros. En Burgos encontramos el mayor gasto en transporte público, con 107 euros por cada vecino. Por su parte, el Ayuntamiento de Salamanca es el que más ha destinado a comercio, turismo y pequeñas empresas, con 54 euros. En 2019, solo una mujer ganó la alcaldía de una capital de provincia. Fue Clara Luquero, por el PSOE, en Segovia. Cuatro años después, 32 mujeres buscan mejorar la estadística, buscando ser alcaldesas en una de las nueve capitales o en Ponferrada. Una cifra que se queda muy atrás si se compara con los 60 candidatos hombres que tendrán enfrente. Ella es Patricia, la única mujer candidata a la alcaldía de Zamora. Lo mismo le ocurre a Belén, pero en Soria. Si somos el 50% de la población, ¿por qué no vamos al 50%? Me ha sorprendido bastante, porque creo que las mujeres de Zamora están muy bien preparadas. Una situación a la que aseguran que están acostumbradas y que la ley de paridad no termina de solucionar. Hay que ir a los mejores perfiles. Me da igual en lo que sea. Tal y como está redactada la ley electoral, la paridad es bien impuesta. Que vayan más arriba o más abajo. El trabajo de cada uno es donde al final define dónde te quedas. Otras 30 aspirantes las acompañan en esta aventura electoral, en el resto de capitales y Ponferrada. En otras listas, la mayoría, los hombres les pasan por delante. Más paridad se ve a la hora de completar los listados. Algunos de ellos, incluso, son cremallera, como establece la ley desde marzo, para futuros procesos electorales. La igualdad no va en conseguir listas paritarias, sino en que nos empoderemos realmente y tiremos para adelante nosotras. Una lucha que apuestan se centre en la idoneidad y que se trabaje peldaño a peldaño. Fernández Mañueco ha estado esta mañana en Peñafiel, en Valladolid, y lo ha hecho para apoyar al candidato de la Villa y del resto de la Ribera del Duero. Mañueco ha reiterado su apuesta por el desarrollo industrial, los empresarios y el turismo. El presidente del PP de Castilla y León ha aprovechado para criticar los anuncios de Pedro Sánchez, de los que dice que son improvisados y sin diálogo. Por cierto que el Banco de España ha puesto en cuestión la utilización de los créditos ICO en la ley de vivienda. Cree que podría tener un efecto indeseado al utilizarse para avalar hasta el 25% del crédito hipotecario. Este organismo explica que estas líneas fueron muy útiles durante la pandemia, pero fue algo transitorio y ahora no se dan esas condiciones. Isabel Blanco, vicesecretaria de Política Sectorial del PP, también ha estado en este caso en el Bierzo para respaldar la candidatura de Marco Morala a la alcaldía de Ponferrada. Desde allí Blanco ha defendido que Castilla y León es un ejemplo en la gestión de la dependencia. La presencia del presidente de la Junta va a ser constante en la campaña electoral del PP de Castilla y León. Los populares están convencidos de que obtendrán un buen resultado. Su modelo, dicen, es el de la defensa de los intereses de la comunidad frente a un PSOE al que identifican con Sánchez y al que acusan de insultar. Cada papeleta al Partido Popular va a ser un voto del cambio en la deriva que está teniendo actualmente España. Y cada papeleta a un candidato socialista va a ser un voto a Pedro Sánchez y un chaleco salvavidas a las políticas nefastas. Cruce de reproches entre gobierno y oposición en la sesión de control en el Congreso. Mientras el PP acusa al Ejecutivo de pactar con terroristas, Sánchez se escuda en la defensa del diálogo social y critica a los populares porque anuncian, dice, el apocalipsis. Usted concibe la democracia como un zoco donde todo se compra y se vende. Se compra a sus socios a cualquier precio para que usted se mantenga en la Moncloa. Paga incluso a Bildu. Bildu que se presenta a las próximas elecciones con 44 terroristas en sus listas electorales. Yo comprendo su frustración. La comprendo. Pero no comparto su estrategia de descalificación y de insultos. Ustedes vienen anunciando un apocalipsis que nunca llega. El gobierno celebrará mañana un Consejo de Ministros extraordinario para abordar un conjunto de medidas que hagan frente a las consecuencias de la sequía. Una de ellas sería reducir o adaptar las jornadas laborales de las personas que trabajan en la calle cuando coincida con alertas de calor. En Castilla y León se va a celebrar por otra parte el Consejo Regional Agrario el día 18, donde las principales formaciones agrarias exigirán también la declaración de sequía en las zonas afectadas por la falta de lluvias. Para paliar los daños por la sequía la Junta incidirá en reforzar los seguros agrarios, nuevas líneas de financiación y los anticipos de los pagos de la PAC. El Ministerio para la Transición Ecológica cree que hay que diseñar medidas no solo por la situación puntual de la sequía. Vivimos sequías cada vez más intensas, más frecuentes. Esto requiere medidas estructurales, pero requiere también una capacidad de reacción ágil, flexible, cuando se necesitan. La medida llega tarde y además lo hace, como digo, llevábamos pidiéndoselo no solo las comunidades autónomas, sino especialmente las organizaciones agrarias y los representantes del sector del campo. Llega tarde esa reunión. Nosotros ya habíamos tenido reuniones de trabajo previas, habíamos convocado ya al Consejo Regional Agrario. Muy parecida a la postura del PP nacional que exige al Gobierno la creación de un Pacto Nacional del Agua. Alberto Núñez Fijo propone doblar la inversión en políticas hídricas y critica que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya tardado tanto en abordar la emergencia por la sequía. No es de recibo que usted ahora me hable de no sé qué, cuando lo primero que tenía que haber hecho usted era, como mínimo, ya el año pasado, hacer una conferencia de presidentes para el agua. La infraestructura prioritaria en España en este momento son las infraestructuras hídricas, las infraestructuras hidráulicas. 16.000 familias han solicitado la matrícula gratuita en la etapa de 1 a 3 años para el próximo curso. A partir de septiembre, la gratuidad en Castilla y León se extiende a los niños de 1 a 2 años. La Consejería de Educación ha recibido 6.000 solicitudes para esa edad. Se invertirán más de 3 millones de euros para adaptar las nuevas aulas en 81 colegios públicos. Las universidades y varias comunidades están preocupadas porque creen que pueden peligrar las prácticas. Desde octubre, los alumnos universitarios y de formación profesional que las realicen tendrán que cotizar en la seguridad social. Estará subvencionado al 95%, pero las empresas, incluidas las pymes, tendrán que asumir la carga burocrática. Castilla y León pedirá esta tarde al Ministerio de Educación que se aplace. Hay que exigir que se demoren para hacer un procedimiento y facilitarla entre todos a las empresas que puedan acoger a esa medida o que simplemente que no se haga a efectos de que sea puramente maquillaje de cotización a la seguridad social porque da la sensación que es a efectos de maquillaje de una afiliación a la seguridad social. Educar en el uso responsable de las redes sociales es un doble desafío para padres y docentes. Un reto viral en TikTok a punto a estado de acabar en tragedia. En Cartagena, en Murcia, un adolescente de 13 años ha terminado en el hospital tras caer al suelo inconsciente cuando intentaba reproducir junto a un compañero un reto de TikTok. Pensaban que era un juego y ahí está el peligro. Psicólogos y expertos alertan de ello y recuerdan a las familias que no se trata de prohibir sino de educar sobre el contenido de las redes sociales. Las nuevas tecnologías nos han asaltado a unas generaciones y todavía no hemos desarrollado madurez social. Entonces, no sabemos muchas veces a qué nos enfrentamos. Una de las mejores maneras es compartir ratos con tu hijo o con tu hija y que te muestre cuál es su mundo digital porque precisamente lo desconoces. Acercarse con curiosidad, con ganas de saber, no solo soltar el rollo sino curiosidad y sentir curiosidad por el mundo de tu adolescente. El informe anual de la Fundación ANAR que ayuda a menores en riesgo nos permite hacer una radiografía de su situación en nuestro país. El maltrato físico sigue siendo la principal causa por la que los adultos llaman a este teléfono mientras que los menores lo hacen principalmente por ideas suicidas. Detectar a tiempo los factores de riesgo es fundamental. Por primera vez en los 29 años que la Fundación ANAR lleva dando cobertura a menores, la salud mental se ha convertido en el primer motivo de consulta para pedir ayuda. El 95% de las peticiones de ayuda lo pueden ver son los propios menores de edad las que las han efectuado. Encabeza este bloque la ideación suicida que en 2022 tuvo 4.554 consultas y en más de 1.200 de esos casos el menor ya tenía un plan para hacerlo. Las tasas de crecimiento de ideación suicida es de 3.316%. Imagínense ustedes de donde partimos de 96 casos en el año 2012 hasta 3.279 en el 2022. Castilla y León es la comunidad donde más consultas se realizaron superando las 48.000 un dato significativo. Para que se hagan una idea desde Madrid que tiene el triple de población infantil se realizaron 4.000 consultas menos. Estamos en unas cotas que realmente a nosotros nos parecen enormemente preocupantes. El principal perfil que hay detrás de estos problemas son mujeres menores de entre 13 y 17 años que viven con ambos progenitores. Desde la fundación nos recuerdan que estos fríos datos son realmente personas que necesitan ayuda. una mujer de Ponferrada llevaba 30 años sufriendo malos tratos. Denunció y recibió ayuda por parte de la Cruz Roja que le facilitó un piso de acogida en Valladolid. Ahora, tras varios intentos de sus familiares de convencerla para volver a casa y ante su negativa han intentado secuestrarla. Fátima Pérez. La Policía Nacional ha detenido a tres personas por intentar llevarse la fuerza a una mujer que residía en un piso de acogida en esta ciudad tras haber denunciado a su marido por malos tratos. La policía recibió el aviso ayer por la tarde de una persona que decía haber visto cómo metían a la fuerza a una mujer en un coche. Tras facilitarle las características del vehículo los agentes pudieron interceptarlo en la autovía A62 dirección Palencia. Hoy es el Día Mundial del Lupus una enfermedad crónica y autoinmune que afecta de manera diferente a cada paciente. Los síntomas no son siempre visibles pero les cambian totalmente la vida. Al año la Asociación de Castilla y León atiende una veintena de nuevos casos. A Pilar le detectaron lupus con tan solo 18 años. Ahora tiene 50 y aprende a vivir con una enfermedad crónica que es invisible. Mucha gente la considera banal o no la conoce con esa actitud. Yo en mi caso prácticamente no puedo trabajar porque estaba siempre de baja. Como Yolanda. Entre brote y brote y como me quedó el esqueleto pues tuvieron que darme la incapacidad laboral para trabajar. El lupus se manifiesta de muchas maneras. Cansancio extremo, fatiga, fiebre. Siempre he tenido varios brotes entonces bueno acabé tomando mucho corticoide con lo cual mis huesos pues se han lastimado bastante. Brotes que se controlan con medicación pero que en ocasiones pueden tener consecuencias muy graves porque es sistémica y puede afectar a cualquier parte del organismo. El brote no se pudo controlar porque como era un tema nervioso era más complicado entonces la inflamación con la medicación no bajó con lo cual me produjo una paraplegia. Además de condicionar su vida social. No te puedes ir de vacaciones con amigos porque siempre te encuentras mal no te permite salir a lo mejor lo que una persona joven de tu edad. Desde la asociación reivindican un día como hoy poder hacer visible lo que parece invisible. Te quiero tanto que cada paso que doy lo doy pensando en ti. Tanto que siempre te tengo presente. Tanto que por ti siempre lo mejor. En Pascual cuidamos de cada paso para cuidar de las familias como tú cuidas a la tuya. Dando siempre lo mejor. Si lo quieres lo cuidas. Pascual dar lo mejor. Segovia se convierte desde hoy en un gran escenario. Se ha levantado el telón de Titiri Mundi y esta noche en el Teatro Juan Bravo disfrutaremos del primer gran espectáculo. Este año con muchas novedades y con la intención de recuperar la calle. Alberto Guerrero. Así es, recuperar su raíz popular. Conservar ese gusto de traer lo extraordinario a la vida cotidiana de Segovia. Una sesión inaugural, jornada inaugural que hoy comenzábamos aquí precisamente a los pies del acueducto junto a esta carnicería de peluches. Un espectáculo infantil sorprendente que ha hecho las delicias de los más pequeños. Una de las 288 actuaciones previstas en estos días en 27 ubicaciones diferentes. Y como decías, en el Teatro Juan Bravo también sesión inaugural con un innovador espectáculo de música y teatro, Carre Paz, cabaret de Ana Karenina. Son seis días de actuaciones que no solo se quedarán en la capital, saldrán a la provincia y a otros lugares. Aunque aquí en la capital aún el día nos depara muchas sorpresas. Así que a lo largo del día tendremos posibilidades de ver actuaciones de calle, de patios y esta tarde ya inauguraremos a las ocho y media en el Teatro Juan Bravo con la compañía Fequete Seretlet. Se hacen 39 funciones en la provincia de Segovia, en municipios de la provincia y luego presencia en Burgos, Zamora, Salamanca y en Candeleda ya terminado el fin de semana pasado que ha habido también tres días de festival. Con sabor a teatro y a marionetas nos vamos. Se quedan ahora con los deportes con Fernando Escudero. Esta noche tendrán más noticias a las ocho y media de la tarde. Pasen una feliz jornada. Adiós.